¿Sabe? Tienes que ser un trozo lo que puedas para que las pacienes fuerzas. ¿Tengo comida aquí? ¿Ya te he dado? ¿No tengo más? Venga, bicho. Va, el talón arriba. Va, ahora sí. Muy buena. Va, está muy arriba, está muy crecido. Muy grande. Vamos. Gracias. Venga. ¿Dónde? Ahí, justo, sómate, sómate un pelín. A ver si te has pasado. Sí, te has pasado. Me he ido a la siguiente, tío, me había confundido. Muy buena. Grande, tío. Qué buena. Pegaso. ¡Buenísimo! Sabía que si enchufaba la tela.